Hola, en este vídeo les voy a enseñar 5 cosas que hay que hacer antes de encender esta máquina. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tips geotécnicos. Muchísimas gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablarles del estudio geotécnico, específicamente de 5 cosas que se pueden hacer antes de arrancar una máquina de sondeos. El planteamiento de este vídeo es qué cosas se deberían hacer antes de hacer un sondeo geotécnico. En primer lugar tenemos el estudio de gabinete. ¿En qué consiste un estudio de gabinete? Consiste en revisar cuánta información significativa esté disponible en relación al proyecto y a la zona donde se va a localizar la obra. ¿Qué información tenemos disponible en estos momentos en casi todos los países del mundo? En primer lugar tenemos el mapa geológico. Estos mapas antiguamente eran difíciles de conseguirlos, pero hoy en día los servicios geológicos nacionales los tienen publicados en la web. Mapa topográfico. Estos mapas se pueden adquirir en los servicios geográficos de cualquier país y nos van a dar una información muy valiosa con respecto a la topografía, a la localización de ríos y un buen geólogo analizando esto puede llegar a conclusiones muy importantes en base a la geomorfología. Hay mapas hidrogeológicos que están disponibles. Por ejemplo, en Colombia, en Panamá, en Venezuela, existen mapas de las cuencas donde están perfectamente delineadas cada una de ellas. Esta información suele ser muy relevante, sobre todo en obras lineales de larga distancia. Mapas edafológicos. Sí, señores. Mapas que podemos utilizar en los servicios de agricultura y que nos dicen las características de cada uno de los tipos de los suelos. Mapas de riesgos geológicos. En muchísimos sitios donde hay riesgos geológicos elevados, presencia de volcanes, inundaciones, suelos expansivos, etcétera, etcétera. Hay mapas que ya están establecidos que se pueden consultar para antes de empezar el estudio geotécnico poder mirar el lugar donde estamos trabajando. Mapas sísmicos. Esto nos da una información muy importante con respecto a la sismicidad, a las fallas y los hay a diferentes escalas. Publicaciones técnicas. Todas esas publicaciones que hay en los colegios de ingenieros, en las sociedades de geotecnia y las publicaciones técnicas que también hay en las sociedades internacionales. Todas ellas que reseñan obras, formas de ejecución y muchas veces información técnica de algún proyecto singular que podemos utilizar antes de hacer un sondeo. Las fotografías aéreas también son sumamente útiles. Estas se pueden adquirir hoy en día a un precio relativamente módico y se pueden analizar a través de estereotocopía con un par de fotografías. Podemos ver hasta 3D y nos permitiría ver la evolución del terreno. Podemos identificar deslizamientos, otros riesgos geológicos, zonas de inundación, terrazas aluviales abandonadas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un montón de información que está disponible y que se puede hacer directamente desde el gabinete, siempre antes de hacer un sondeo. Segundo lugar, tenemos la visita de reconocimiento. ¿Qué podemos lograr en una visita de reconocimiento? Podemos conformar los datos litológicos que hemos visto en todos los elementos que hemos estudiado anteriormente. Podemos catalogar las estructuras geológicas que están ahí presentes. Podemos entender la geomorfología, con lo cual, si hay ambientes de deposición sedimentarios, procesos de erosión, se van a entender. Podemos comprobar también los datos hidrogeológicos, entender si hay algún problema ambiental porque la zona ha sido utilizada previamente, por ejemplo, para una actividad industrial. Podemos comprender muy bien la localización de los accesos, la posición donde está el agua y, sobre todo, hablar con los lugareños, que son una fuente de información muy importante para complementar un estudio. En tercer lugar, tenemos la prospección geofísica. ¿Qué objetivos debe tener una prospección geofísica preliminar? Detectar anomalías, estimar propiedades geomecánicas del terreno, entender ese perfil, cómo varía, conocer si hay una variabilidad lateral. Y el cuarto punto es hacer algunos ensayos en sitio sencillo. Durante la visita de reconocimiento se podrían realizar tranquilamente pruebas de SP, se pueden hacer pruebas esclerométricas, se pueden hacer placas de carga dinámica, se puede llevar un penetrómetro manual y hacer pruebas penetrométricas, se pueden hacer ensayos de veleta o veintest. O sea, imagínense la cantidad de cosas que podemos hacer antes de encender la máquina de sondeo. Igualmente, en el punto número 5 están las calicatas y los ensayos de laboratorio. ¿Con qué objeto? Con el objeto de conocer el perfil del terreno, tomar muestras para llevar al laboratorio que nos permitan clasificar ese terreno, entender si es expansivo o no es expansivo, hacer ensayos de compactación si tomamos una cantidad de muestras suficiente. Bueno amigos, ya saben una cantidad de cosas que tenemos que podemos utilizar antes de encender una máquina de sondeos. Por favor, suscríbase a nuestro canal para los más tips geotécnicos. Esto se hace de la siguiente forma. En la parte superior se encuentra, suscríbase, usted le da ahí y posteriormente le da la campanita y el sistema le va a enviar un mail o le va a notificar si usted está online de cuando estemos transmitiendo en vivo. Los pozos de agua. Se me había olvidado este punto. Los pozos de agua son una fuente muy importante de información. Esta información normalmente es pública y nos permite, si conocemos los récords y los registros del sondeo, conocemos la posición del pozo con relación a nuestro estudio y los estudios geofísicos que se han utilizado ahí, entender también cómo es el perfil. O sea que ahí tenemos un elemento adicional que nos permite estudiar una obra mucho antes de encender la máquina de sondeos. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto. Chau.